Hola, qué alegría tenerte aquí. El Señor te bendiga. Mi nombre es Lida Marulanda y estoy muy feliz de hacer el devocional diario contigo. Antes de empezar, quiero compartir contigo algo muy importante. Si dispones de tiempo, te animo a comenzar con un momento de adoración, entrando en la presencia de Dios a través de la música. Pero, si el tiempo es limitado, lo esencial es disponer el corazón, dedicando un tiempo de oración, permitiendo que el Señor nos dé discernimiento y entendimiento mientras exploramos su palabra. Personalmente, mi tiempo de adoración y oración suele extenderse bastante, pero cada uno puede adaptarlo de acuerdo a su disponibilidad. Y préstame atención, en cada devocional plantearé diferentes reflexiones. Recuerda que cada persona interpreta la palabra de Dios de acuerdo a su contexto y a su vida. Así que tú toma lo que Dios quiera enseñarte y aplícalo de la mejor manera en tu vida. ¡Comenzamos! Lucas 22, 39, 53. Jesús ora solo. Como de costumbre, Jesús salió de la ciudad al monte de los olivos, y sus seguidores fueron con él. Al llegar ahí, les digo, oren para que no caigan en tentación. Entonces Jesús se alejó un poco de ellos, se arrodilló y oró. Padre, líbrame de esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces apareció un ángel del cielo que fue enviado para darle fuerzas. Él estaba sufriendo mucho y oraba con fervor. El sudor era como gotas de sangre que caían al suelo. Cuando Jesús terminó de orar, fue a donde estaban sus seguidores. Se quedaron dormidos, vencidos de tristeza. Jesús les dijo, ¿por qué están durmiendo? Levántense y oren para que no caigan en tentación. Mientras Jesús estaba hablando, llegó allí mucha gente. Los guiaba uno de los doce apóstoles, llamado Judas. Él se acercó a Jesús para saludarlo con un beso. Pero Jesús le dijo, ¿Judas, con un beso traicionas al hijo del hombre? Cuando los seguidores vieron lo que estaba pasando, le dijeron a Jesús, Señor, ¿atacamos con espada? Uno de ellos le pegó al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Pero Jesús dijo, déjenlos. Entonces Jesús le tocó la oreja al siervo y lo sanó. Luego Jesús les dijo a los jefes de los sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos líderes que habían venido a arrestarlo, ¿Es que yo soy un bandido para que ustedes vengan con espadas y garrotes? Yo he estado con ustedes todos los días en el área del templo y no me arrestaron. Pero esta es su hora, la hora en que reina la oscuridad. Vamos a la explicación y a la reflexión. Tremendo. Ya estoy más calmada, pero la llorada que me pegué con este devocional. Para comenzar, analicemos la oración de Jesús que dice, No se haga mi voluntad, sino la tuya. Comparada con las oraciones de muchos cristianos contemporáneos, que en lugar de ser una expresión de humildad, parecen órdenes. Escuchamos oraciones como, Yo decreto, yo declaro, yo reclamo. Basadas en la premisa de que la palabra de Dios lo respalda. Para aquellos que hablan de esta manera, les aconsejo con amor que cultiven una actitud más humilde hacia el Todopoderoso, hacia el Soberano, hacia el Dios Omnipotente. En lugar de exigir, deberíamos pedirle a Dios que se cumpla su voluntad como el mismo Jesús lo hizo, reconociendo que Él es perfecto y que todo lo que Él haga en nuestras vidas será bueno. Bueno, el sufrimiento de Jesús era tan intenso que sudó gotas de sangre, una condición física conocida como hematidrosis, donde los capilares subcutáneos se dilatan y pueden romperse, causando que la sangre se mezcle con el sudor. Esta condición se asocia comúnmente con una angustia extrema o un esfuerzo físico violento. Por otro lado, preguntémonos, ¿por qué Jesús le dijo a sus discípulos que oraran para no caer en tentación? Posiblemente porque sabía que su muerte podía hacer que los discípulos se sintieran desorientados o que ya no creyeran y se sintieran tentados a renunciar a su fe. Ah, bueno, pero ellos no oraron y se quedaron dormidos. ¿Y qué pasó? Pedro lo negó y los otros discípulos huyeron, excepto Juan. ¿Y tú? ¿Te quedas dormido mientras oras? ¿Te quedas dormido mientras lees la Biblia? Por otro lado, es importante aclarar que fue Simón Pedro el que cortó la oreja, lo que añade un toque de ironía cuando la gente dice, tengo el carácter de Pedro. Pero también debemos recordar la misericordia de Jesús al sanar la oreja de Aquel que lo iba a crucificar. Sin embargo, al final de cuentas, todos nosotros tuvimos parte en la crucifixión de Jesús, ya que Él murió por los pecados de todos. Y su misericordia y perdón están disponibles para todos, aunque es lamentable que haya quienes rechacen este regalo. Al final del día, las perlas no se le echan a los cerdos. Que la misericordia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la presencia del Espíritu Santo estén siempre con ustedes. Espero que estos devocionales sean de mucha bendición para ustedes. Los amo en el amor de Cristo.